un hombre preguntó a un sabio si debía quedarse con su esposa o su amante el sabio tomó dos flores en su mano una rosa y un cactus y le hizo la siguiente pregunta si yo te doy a escoger una flor cuál eliges el hombre sonrió y dijo la rosa es lógico a lo que el sabio respondió a veces los hombres se dejan llevar por la belleza externa eligen lo que brilla más lo que valga en dinero pero en esos placeres no está el amor yo me quedaría con el cactus porque la rosa se marchita y muere el cactus en cambio sin importar el tiempo el clima seguirá igual verde con sus espinas y un día dará la flor más hermosa que jamás hayas visto tu mujer conoce tus defectos tus debilidades tus errores tus gritos tus malos ratos y aún así está contigo tu amante conoce tu dinero tus lujos los espacios de felicidad y tu sonrisa por eso está contigo ahora dime con quién te quedarás en la carta a los efesios en el capítulo 5 versículo 28 dice la palabra así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama considera estas dos situaciones un hombre posee un auto viejo que comienza a tener problemas serios así que lo lleva al mecánico luego de una evaluación le dice que necesitará una apuesta a punto completa lo cual es demasiado para su presupuesto limitado debido a las costosas reparaciones el hombre decide deshacerse del auto y gastar su dinero un nuevo vehículo parece razonable no es así otro hombre un ingeniero tiene un accidente y una máquina le aplasta la mano corre al hospital le saca una radiografía y descubre que se le han roto varios huesos aunque se siente frustrado y dolorido usa de buena gana sus ahorros para que lo traten le coloquen un yeso y luego con esmero cuida la mano durante los meses siguientes hasta que se restaura es probable que esto también te parezca razonable el problema en nuestra cultura es que el matrimonio a menudo se lo trata como en la primera situación cuando hay problemas de relación te animan a cambiar a tu cónyugo por un modelo más nuevo sin embargo los que tienen esta visión no comprenden el más importante que existe entre el esposo y la esposa la verdad es que el matrimonio se parece más a la segunda situación forman parte el uno del otro si te lastimaras la mano nunca te la cortarías sino que pagarías todo lo que estuviera a tu alcance para obtener el mejor tratamiento médico posible porque tu mano es invalorable para ti es parte de ti el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida es hora de permitir que el amor cambie tu forma de pensar es hora de entender que tu cónyugo forma parte de ti de la misma manera que tu mano tu ojo o tu corazón tu esposa también necesita que la amen y la valoren y si hay algo que le cause dolor o frustración deberías preocuparte por estas cosas con el mismo amor y cuidado con el que tratarías una herida del cuerpo si tu esposo tiene alguna herida deberías considerarte un instrumento que ayuda a traer sanidad a su vida con esta perspectiva reflexiona en cómo tratas al cuerpo físico de tu cónyuge lo valoras como el tuyo lo tratas con respeto y ternura de la misma manera en la que atesores tus ojos tus manos y tus pies deberías atesorar a tu cónyuge como un regalo invalorable demasiados casos de descuido han sido la antesala del adulterio las infidelidades y los divorcios mujeres que se sienten como un objeto más de la casa otras que son rechazadas y rechazados hombre que sólo sienten que en sus hogares lo ven como el proveedor y nada más tantas parejas ya sean mujeres o hombres que reciben maltrato o abuso físico y verbal donde día a día pisotean su dignidad y lo que quieren es correr olvidarse de todo escapar esposos que cuando llegan a sus hogares del trabajo sólo escuchan peleas críticas quejas reclamos no dejes que la cultura que te rodea determine el valor de tu matrimonio compáralo con algo que puede descartarse o reemplazarse es deshonrar el propósito de dios para el matrimonio sería como amputarse un miembro en cambio debería ser una imagen de amor entre dos personas que eligen amarse mutuamente sin importar lo que suceda cada vez que un hombre mira a su esposa a los ojos debería recordar que el que ama a su esposo se ama a sí mismo y la mujer debería recordar que cuando ama a su esposo también se da amor y honra a sí misma cuando miras a tu cónyuge lo que ves es parte de ti así que trátalo bien habla bien de él aprecia y valora el amor de tu vida ella es la chica con la que te casaste cuando ambos eran jóvenes los años que pasan no tienen poder para cambiar esa tierna realidad por más linda que sea esa mujer hacia la que te encuentres sentado pregúntate si vale la pena destruir tu legado por un momento de placer robado tu pecado se convertirá rápidamente en un regusto amargo que estará escupiéndote en tu boca por el resto de tu vida pero dios te está posicionando a ti y a tu esposa para bendecir a las generaciones venideras abraza la visión no arrojes tu legado querido padre en el nombre de jesús ruego a ti por cada pareja en el mundo que está pasando por tribulación y piensa separarse después de haberse casado señor sana sus heridas matrimoniales apoya en cada falencia económica si tú los uniste mantén ese amor te ruego que tomes a cada familia y las unas cada día ayúdanos a vivir en paz y en armonía y que la tranquilidad reina en cada hogar aleja los problemas de cada vida y si existen riñas en algunos hogares o algún rencor pendiente de sanar sé tú quien restaure en unidad familiar para vivir juntos y felices sin divisiones peleas o distanciamientos te pido señor que ante todo sentimiento negativo en cada familia toda envidia odio resentimiento y demás sentimientos que no vienen de ti te los lleves lejos señor para que sólo el amor la dicha y la felicidad reinen en cada hogar te pido señor que ayudes a cada pareja a tener dulces palabras los unes con los otros ayúdalos a comprenderse a ser sensible con los sentimientos de los demás a pensar antes de hablar y que si en algún momento llegaran a ofenderse sea tú quien les dé el coraje de reconocer sus errores y pedir perdón con un corazón arrepentido que cada uno de los miembros de cada familia puedan sentirse apreciado valorado y sobre todo amado que cada uno de ellos pueda sentir que son importantes y especiales y aunque las demás personas del mundo los hayan despreciado imaginado que eso nunca suceda en cada familia mi dios que cada vez que llegue alguien a su casa ese amor infinito que tú pones dentro de nosotros pueda sentirse en la paz en la alegría y en esa calidez que sólo una verdadera familia sabe dar bendice señor todo poderoso y eterno a cada familia que me está escuchando en este día yo sé que tú escuchas siempre nuestras oraciones por eso te pido que los bendigas como unidad que tomen los sueños y anhelos individuales de cada uno de las personas que me están escuchando y los ayudes a ser felices y que esa felicidad se radie en cada familia bendito sea señor en el nombre de jesús amén dios te bendiga y y y y y y Gracias.